Ah, que perronas carreras, por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores, y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones, fue una carrera muy buena El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho El cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando, y les ganó el terreno De la cuadra tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos, no importa venir de tan lejos No más pa' que vean quién manda, ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo eran cinco caballos El martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y así les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda Ya quedó campeón el mencho Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Te pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Ahí en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino, lo mejor Los dueños de una patita Los dueños de una patita Daban pesos por tostón Administrando sus fuerzas El cadete demostró Lo dejó ir por delante Después fui y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó